¿Cómo están? Esta noticia es calientita, recién salida. Luisa Zvíncula, como ya es conocido, ya está entrenando con su actual equipo, pero ningún medio español, sobre todo televisivo, se había pronunciado sobre la contratación del jugador. ¿Por qué se debe? Porque Luisa Zvíncula aún no ha demostrado nada en la liga española. Pero hemos encontrado parte de un comentario sobre Luisa Zvíncula en un medio español. Acá te vamos a compartir lo que dicen. Es muy corto, muy pequeño, pero deja buenas sensaciones. Como que el jugador ya está siendo muy bien visto o ya tiene, se puede decir, algún reconocimiento por lo que hizo en el pasado. Ahora te voy a dejar, primero te voy a regalar la noticia sobre el primer entrenamiento de Cristiano Ronaldo para al final darte el pequeño video sobre lo que dicen de Luisa Zvíncula. Y el que ya ha empezado con su nuevo equipo es Cristiano Ronaldo. Primer entrenamiento y primeras horas con sus nuevos compañeros. Llega con ganas el portugués. En un estado de forma impecable y saludando a sus compañeros. Así se presentó Cristiano a su nuevo equipo. Un desembarco envuelto en misterio, donde la estrella demostró que no viene aquí de vacaciones. Máxima expectación por unas primeras imágenes sobre el césped. Porque aunque el resto de compañeros permanece en la gira americana, el interés está en Turín. Incansable seguimiento al jugador desde todos los ángulos. Aficionados que ya profesan una admiración infinita por aquel que vino para cambiarlo todo. Por su nuevo ídolo, Cristiano Ronaldo. Cuando anunciamos en Jugones que Cristiano se iba a la Juve, pocos lo creían. A muchos le escogió por sorpresa. También a los jugadores de la Juve. Habla Chiellini. Y primer entrenamiento del jugador más rápido de la liga, Advíncula, el peruano que se entrena con el Rayo. Es fichaje. Le llaman el Usain Bolt del fútbol. Ha llegado a correr a 36 kilómetros por hora. Lo que no tiene definición posible es el espectáculo de Ancelotti. Que sí, ha vuelto a coger un micro. Y sí, ha vuelto a cantar. ¿Qué te parece? Ahora yo te hago dos preguntas. ¿Crees que Cristiano Ronaldo volverá a hacer lo que hizo en el Real Madrid? Ser goleador en la Juventus, romper récords. ¿Crees que todavía, a pesar de su edad, tiene la condición física y futbolista para poder seguir siendo considerado uno de los mejores del mundo? ¿O crees que haber cambiado de equipo ya terminó su reinado junto al de Messi? Y bueno, déjanos tus opiniones y comentarios sobre lo que esperas de Luisa Advíncula en la Liga Española. Comenzamos un nuevo sorteo. Ya vamos regalando dos PlayStation 4 más su juego de FIFA. Ahora se viene el tercer sorteo. Esperemos que podamos llegar lo más rápido posible a los 40.000 suscriptores. Y desearte suerte en esta oportunidad. Comenta, déjanos opiniones, que eso nosotros lo tomamos muy en cuenta para el día del sorteo. Ya sabes, no dejes de suscribirte. Un PlayStation, un juego de FIFA a los 40.000 suscriptores.